Estefano Santacilia, profesor de la Salota, que no se encuentra presente. Buena lectura y un compañero de Derechos Humanos, me da el favor para que ustedes vean las diapositivas de algunos textos clandestinos editados en Guatemala en la década de los años 80. No tienen pie de prensa, no tienen información de libros clandestinos, decían las diferentes agrupaciones insujerentes con el propósito de llevar a cabo esta edificación. Buena lectura a unas páginas. Esta ponencia busca conocer cómo los conocimientos cultivados por la sedia de Guatemala se transformaron en deductos de resistencia cultural e identitaria en medio de dos fuentes, el del Estado en el afán de ganar la libertad indígena y el de la insurgencia en la búsqueda de concientizar y crear el hombre nuevo a través de las campañas de alfabetización y formación política, así le llamaba, impulsadas por las élites de la liga revolucionarias. Incluso el concepto de la liga en Guatemala se refiere a lo indígena. Asimismo conocer cómo las ideas derivadas de los grupos de trados se inducieron a las ideas inherentes del pueblo ya, es decir, a los mitos, tradiciones, a la convivisión de indígenas y mestizos pobres, hombres y mujeres quienes formaron el grueso de la tropa insurgente, la retaguardia de las rambuadas. Las fuentes que dan sustento a las reflexiones aquí expuestas se basan en entrevistas realizadas a escribirlos de la insurgencia, así como periódicos, bibliografía, testimonial, panfletos y documentos editados por las mismas fuerzas insurgentes. Una de las preguntas que guía la presente ponencia es la siguiente. ¿Fueben conquistados los conocimientos de los grupos subalternos? ¿Son acaso saberes en resistencia que reunieron posteriormente a la firma de los esfuerzos de paz en el año 1996? Educando para la guerra. Las fuerzas insurgentes en Guatemala se preocuparon por ofrecer a su militancia, cursos de formación política e incluso enseñanza de las primeras letras. En ambos casos diferían los contenidos de la enseñanza. Cito. Cuando yo me organizo con la juventud comunista, se reclutaban los buenos estudiantes y se traspasaban libros de mano a mano. Para empezar, con Litzel y alguno que otro proyectito. Algunas novelas soviéticas y por supuesto una literatura guatemalteca. Novena, ese tipo de cosas. Y a trilogía banalera de Asturias era parte de lo que se leía. Se refiere este autor a tres novelas de Miguel Ángel Asturias, con un premio nuevo de literatura, Miguel Ángel de Viento Fuerte de 1949, El Papá Verde de 1950 y Los Ojos de los Enterrados de 1960, inspiradas en las condiciones de vida de los trabajadores y de las formaciones humanas. La formación política e ideológica de los aspirantes ejercieros se apoyó en un conjunto de lecturas previamente definidas con las organizaciones. Estos textos incluyeron una variedad temática, como tres días, tópicos de historia, de lo que van, lecturas de actividad militar y otras cuya elección dependía del propio candidato. Con el paso de los años, los requisitos y los textos utilizados para la formación de los mandos contingentes ejercieros fueron menos exigentes. Para estas nuevas generaciones fue necesario utilizar manuales cuyos contenidos condensaban el programa político de las organizaciones de los días. El manual de historia elaborado por la organización del pueblo en armas, por ejemplo, estableció una diferencia entre la historia falsa, aquella elaborada por los ricos, y la historia verdadera, la versión elaborada por los felices. Como ha sido señalado, el analfabetismo es una barrera que se solventó al presentar los textos acompañados de imágenes que facilitaron la construcción del programa revolucionario. Los libros insurgentes consultados fueron escritos en español. Se desconoce si existieron emisiones en algún idioma humano, lugares poco probables. Este proceso educativo significó un encuentro de formas de pensamiento puestas. Una en la del mundo la vino un esquizo proveniente del marxismo, debido a que los fundadores de la guerrilla militaron primero en las filas del partido comunista y del partido transitaron hacia organizaciones políticos musicales que conceptuaron la guerra de guerrillas y al sujeto que encabezaría que ya lucho por medio de la presencia de los dirigentes. Estos principios políticos a su vez confrontaron la manera tradicional de la mentalidad indígena incluida de creencias religiosas, de la prevalencia del compadrazo, de la ascripción local y hermosa, es decir, de una cosmogénica propia. Puede deducirse de la bibliografía editada en idioma español por las propias organizaciones rebeldes que el mundo indígena debió adaptarse criterios culturales ladrilos y que la ladrinización fue un proceso natural, no excepto de resistencias de los indígenas incorporados en el país. Cito a Rodrigo Estudias Amaro, hijo del premio Nobel de Milagre de Asturias y fundador de la organización del pueblo de México, que tenía su cuartel general en México, esa era una de las fases que existían, ocupaba la dirección del editorial siglo XXI, por ejemplo, y a su vez era el comandante de la edición de la edición de la edición de la edición. Cuando llegaba a alguien, cuando llegaba a alguien se sabía cuál era su escolaridad, desde muy grande hasta compañeros que no sabían ni leer ni escribir. Entonces empezaba su formación a partir de aprender a leer y escribir y también la formación política. Editábamos distintos libritos clandestinos de carácter y dolor, desde la posición de cómo enfrentar y vencer las dificultades, hasta el desarrollo del estilo del trabajo. Fue alguna de las novedades que tuvo el orden. Miguel Ángel Sandoval narró las características de los contenidos enseñados en las escuelas organizadas por el Partido Comunista, en las cuales las temáticas de estudio fueron las siguientes. Primer día, los problemas de desarrollo del partido. Segundo, la alianza obrera-capacidad. El tercer día se abocaba un tema denominado el neoclonalismo y el caso de Guatemala, para finalizar el cuarto día con un material que tocaba lo que constituía la estrategia y táctica de la organización comunista. Debido a la heterogénea composición social de las teorías, fue necesario realizar campañas de alfabetización entre sus combatientes, y generalmente esto se hizo el idioma español. Para tanto opósito hubo personas destinadas a estas funciones, tanto en la enseñanza de las primeras letras como en la difusión de la doctrina que cada una de las organizaciones profesaba. Yolanda Colón describe cómo elaboró un método de alfabetización adecuado para las necesidades de los campamentos de niños. En el curso de medio año elaboré el método de alfabetización que me solicitaron. El trabajo abarcaba dos dimensiones, la parte motivadora e instructiva, y la parte metodológica y de contenido adecuado para el ámbito de las montañas del noroeste. Para realizar dicha labor de proyectos postulados de Antón Macárnico, del abogo soviético, también recubrí a Pablo Frey, un educador brasileño. Elaborar este método fue un reto y una carrera contra el norte, lo que esperaba mi hijo y quería concluirlos antes de su nacimiento. El propósito de la educación fue fomentar un sentido de pertenencia y de identidad de los individuos en torno a las organizaciones afuadas. La cohesión se pretendía alcanzar cuando los indígenas trascendieran el marco local de referencia y diputado y ascribirse como ciudadanos de los que no. La medida si bien organizó y movilizó a los contingentes indígenas organizadas en sus filas, poseen poco preocupación en las permanencias de los sentimientos locales hechos. Vuelvo, cito de nuevo a Yolanda Colón. Solo gracias a un intenso trabajo político fue factible transformar la conciencia étnica localista en conciencia de todo el mundo cultural en que pertenecía y, más aún, a nivel del conjunto de grupos étnicos indígenas y del pueblo trabajador. Al principio ninguno se asumía como Chuf, Mam, Kiché, sino como Mariano, Toros, Atero, San Juanpello, según fuera el nombre de su pueblo de origen. Más costó todavía cultivar la conciencia de pertenencia a un país concreto y de sus derechos ciudadanos. Análisis descriptivo y concepto. Los testimonios de los que trabajaron activamente en esta empresa de constitución de una percepción común de la propia condición humanitaria, dejan salir a la luz el signo estudiante que caracteriza y hasta constituye la específica aplicación de la dinámica de construcción de la identidad en este caso. De hecho, la posibilidad y la superación del localismo a favor de una percepción comunitaria enlazada con la ciudadanía nacional se va configurando como un objetivo necesario y conseguible solo pagando el precio de la negación de la raíz individual. Los testimonios orientan la atención del vector, sobre todo hacia el miedo, la digno o la justicia, leído como resultado del reconocimiento y de la actualización de la propia raíz individual. En este caso no se trata del reconocimiento de una identidad previa y de su elaboración para la generación de una nueva identidad capaz de incluir la precedente, sino de un proceso de exclusión en el cual la construcción de una nueva identidad necesita la liquidación de la precedente. Como en un proceso de renacimiento que implica una muerte que se ve, una fractura que ya no se puede arreglar. La transformación de la conciencia ético-localista, como la de aquí de Yolanda Colón, en conciencia del pueblo trabajador y por el pueblo. Sí, como afirma Raúl Petacur, Fomento Petacur, el reconocimiento se queda paradójicamente en el renombrar con los nombres propios, o sea, en una forma de la recapacitación caracterizada por la inclusión. Entonces, la dinámica de construcción de una ciudadanía, de ciudadanía, percibida a partir del desconocimiento de la raíz autónoma y según una idea, de pueblo elaborada a partir de una reflexión exterior. Como recuerda Etián Malibar, la ciudadanía puede ser concebida a partir de la realidad del tejido social y conformado, o como una forma de inculturación, o sea, a través de un proceso que genera un determinado concepto conforme se vaya constituyendo la misma idea del ciudadano. En otras palabras, el mismo concepto de ciudadanía se puede constituir como un espejo capaz de reflejar las formas de relaciones sociales existentes y valorarlas o modificarlas, o, a través, como herramienta capaz de crear un nuevo tejido social en el cual todas las referencias se van constituyendo a la luz de esta nueva relación. El gran ejemplo histórico de esta segunda posibilidad queda constituido por aquellas realidades teopolíticas funcionales a cuestiones de orden y dominio, pero incapaces de traducir las auténticas relaciones recibidas con la exulestabilidad. Paralógicamente, la misma estructura de enseñanza y transformación de la conciencia, que entendía operar en contra del supuestamente definido neocolonialismo, actúa según una modalidad que impone otra forma de colonialismo, esta a su vez según una dinámica completamente opuesta. Empieza en el ámbito del imaginario colectivo para que luego se manifieste dentro de las prácticas sociales. Esto indica la misma posibilidad de utilizar indicaciones pedagógicas de liberación, como las que cito de la conciencia, para constituir una diferente forma de comprensión de la realidad. No se trata de una lucha para el reconocimiento de los propios conocimientos ordinarios, sino de un combate para el reconocimiento de una forma de ciudadanía, ya diferente de la realidad, y que necesariamente tiene que ser inculturada y cultivada en el imaginario colectivo para que la misma lucha pueda empezar. Queda claro que no se va discutiendo el valor social de la conciencia de reconocer a un mismo pueblo, en el caso específico de Guadalajara. Más bien se trata de marcar la forma paradójica que asume la modalidad en la cual se asume esta conciencia. El caso histórico indicado en los hallazgos frente a un proceso educativo que involucraba una valoración que subestimó los conocimientos y percepciones de la realidad social elaboradas y practicadas en el mundo indígena. La reconocida necesidad de transformar la conciencia social a partir de parámetros que no corresponden a la realidad sociopolítica, sino más bien a través de la aplicación de parámetros conceptuales de carácter occidental a una realidad conformada según una formación ajena a estos mismos parámetros, ya revela una forma de colonización de lo material, incapaz de reconocer las raíces fundamentales en las cuales se apoyó la vida de los involucrados en la guerra de guerrillas. La educación necesaria de una forma de realidad que tenía que ser impuesta para que se pudiera dar bien resuelta a la lucha, pero era la ya definida parológica opción de una lucha para la liberación material pero también de una relación espiritual. Hay que preguntarse si de verdad esta liberación es capaz de determinar la posibilidad de la expresión de que el ser social, que constituye la parte más íntima de estos sectores, o si en realidad ella misma no se haya desarrollado como forma de expresión de este ser social en nombre de un objetivo mayor, de la revolución. Conclusiones. Este es el escenario en el cual se conforma la definición de conocimiento de resistencia, tarea que todavía queda por cumplir y en la cual hay que encontrar si existe la posibilidad de unos conocimientos que, en cambio de quedar borrados o literalmente sustituidos por las campañas de alfabetización elaboradas, hayan resistido ya no en la forma pura, sino según una dinámica de transformación capaz de serlos inmunos a la inculturación sucesiva. Se trata, pero de entender de qué inmunidad estamos hablando. De hecho, esta misma constituye el sentido de una investigación de este tipo. En este marco, entonces, la idea de conocimiento y resistencia va codificando la realidad de aquellos saberes que, utilizando la inculturación en forma de medio más que de conjunto de contenidos, siguen existiendo o reviviendo continuamente a una raíz precedente, nunca cancelada o olvidada. En este la oposición conocimiento, formal conocimiento indígena, asumiría más el costo de un bidón. La idea posible de un conocimiento de resistencia, como de algo que, todavía vivo, asume la capacidad de modificar internamente la nueva forma de concepción de la realidad, se basa en el reconocimiento de que la inculturación puede, a su vez, transformarse en una nueva forma colonial de la conciencia en el momento en el cual ocurrir el sentido originario de la país y del perfil social. El concepto de reconocimiento y resistencia como posibilidad de supervivencia de esta misma raíz, que en el trabajo que seguirá esta simple y rápida exposición, intentará mostrar ejemplos representativos. Presenta la posibilidad de un camino de doble corosión, reconocimiento que intenta contribuirse como un itinerario sino justo más equilibrado. Muchas gracias.